sí 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 hola amigos bienvenidos a este su canal de gregor el día de hoy vamos a ver al mexicano a uno de los mexicanos más mexicanos y señor como no así que hoy nos dedicó una canción para el pueblo el pueblo manda así señor como no vamos a disfrutar este rolón de nuestro queridísimo siek y vamos a verlo acompáñenme eso ha sido el joven a sombrerito y toda la cosa acá con mi buen siek esta novela se llama los ricos también lloran eso les pasa porque al pueblo infravaloran todo el pueblo ya los ojos abrimos uno solo nos escucha pero juntos aturdimos el poder lo tienes tú tu mente tus manos es momento de unirnos todos como mexicanos y aunque el futuro es incierto y asusta construyamos una patria más justa de mi méxico se viene el renacer y ser la potencia que siempre pudimos ser somos el país que más trabaja en el planeta y ni así vivimos dignamente en la neta somos el país que nunca ha rascado leña el mexicano se merece lo que sueña así como aguantamos ahora avante en la vara el pueblo se cansó de que tanto le vean la cara ahí también los ricos lloran y el pueblo infravaloran ahí también los bichis lloran y el pueblo infravaloran el pueblo tiene memoria no se olvida su trayectoria antes no canten victoria no vaya a ser contradictoria el pueblo le abrió los ojos y no se equivoca y si se equivoca en 6 años se revoca no dejemos que un gobierno nos use yo puedo quitarlo porque yo lo puse en tiendas aquí el pueblo es el poder el pueblo puede quitar el pueblo puede poner dense cuenta del poder en sus manos 126 millones de mexicanos miles y miles de millones en impuestos queremos más a gobiernos deshonestos no se les olvide su cargo no es para siempre de nuevo los veremos en las calles con la gente al pueblo no se le olvidan las traiciones acá buscamos más hechos y acciones el pueblo mexicano hoy está despierto si nos fallas en las urnas estás muerto ahí también los ricos lloran y el pueblo infravaloran ahí también los bifis lloran y el pueblo infravaloran el pueblo tiene memoria no se olvida su trayectoria antes no canten victoria no vaya a ser contradictoria ahí también los ricos lloran y el pueblo infravaloran ahí también los bifis lloran y el pueblo infravaloran el pueblo tiene memoria no se olvida su trayectoria antes no canten victoria no vaya a ser contradictoria queridos mexicanos empecemos a darnos cuenta que aquel pueblo es el que manda mucho ojo y señor un día es un día es para mi queridísimo siete claro que sí y bueno amigos hincher long que saben todo nuestro queridísimo siete este chamaco mexicano más mexicano que muchos y señor como yo ay 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 y bueno si se quedaron hasta este punto de este vídeo y si les gustó el vídeo regálame un me gusta claro que sí y a este sí que tanto nos ha regalado tantas rolas y este que nos dedica a todo el pueblo pues que más que le decimos muchas gracias muchísimas gracias y ya están diciendo que por ahí que pues por qué no llevarlo a zócalo hágalo hágalo que sea una realidad que nuestro queridísimo siete en el zócalo dando el grito con sus rolones muy patriotas y con todo ese repertorio que tiene chingón con todas sus canciones muy patriotas que tiene este muchachón y antemano pues un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos en otro próximo vídeo bye bye